Hola mis jardineros, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien. ¿Sabían que el cultivo del rábano o de los rabanitos es uno de los más sencillos y recomendados para personas que se inician en la jardinería y en el huerto? Pues bien, hoy hice, bueno, hice el cultivo del rábano, he estado cuatro semanas, pero cometí un fallo. ¿Sabéis el fallo qué es? No mirar el tiempo. Aunque parezco una tontería, el rábano, especialmente durante las primeras 10 días, semana, 10 días, necesita tener mucha luz. ¿Y qué es lo que ha pasado con mi cultivo? ¿Para qué se echa a perder? Pues bien, puse las semillas y no miré el tiempo. Un error muy grande. ¿Qué es lo que pasó? Lo tuve que tener aproximadamente una semana o 10 días dentro de casa porque hubo mal tiempo, muchísimo viento, días nulos. Entonces, los primeros 10 días estuvo dentro de casa. Entonces, el rabanito, en vez de formarse abajo, empezó a salir para arriba, para arriba, para arriba, buscando luz, que es lo que pasó, que creo que no ha salido nada. Vamos a ir al ver el cultivo del rábano que tenemos y os explico cómo vamos a aprovecharlo. Ya estoy aquí con mi plantación de rabanitos y, bueno, me parece que ha sido un poquito, parece a priori bien, pero no. Esto, los tallos son muy largos y, es lo que he dicho al principio, se hubo muy mal clima y los tuve que tener, los tuve dentro de casa mucho tiempo. Entonces, van buscando luz y los tallos como se estiran. Vamos a coger aquí, mira, el primer rabanito. Vamos a ver si hay rábano o no hay rábano. Como podéis ver, no hay, no hay rábano. Se ha estirado esto, en vez de formarse un círculo para tener el rabanito, como iba buscando luz, pues lo que ha pasado es que se ha alargado y, pues ha quedado así. Vamos a ir a ver si encuentro algo más. Esto debería ser rábanos redonditos. Vamos a ir, pero nada, ¿no veis? No hay nada. Fatal. La verdad es que no ha valido, pero no os preocupéis, porque se pueden hacer dos cosas. Bien, o dejar que crezcan, para dejar que florezcan y extraer las semillas, pero como tengo, no lo voy a hacer. Estas hojas, las hojas del rábano, se pueden comer, ¿eh? Así que la podemos aprovechar. Tiene muchísimas propiedades curativas. Entre las que tienen, tienen propiedades, digamos, biuréticas y tienen muchas vitaminas. Aportan calcio, potasio y también hierro. Y luego contienen las vitaminas A, C y B3, que están muy asociadas al rejuvenecimiento. La vitamina C, sabéis que es muy buena y nos ayuda a combatir enfermedades. ¿Qué puedo hacer yo con estas hojas de rábano? ¿Cómo puedo utilizarla? Bueno, lo primero es recolectarlas, cortarlas en trocitos y las voy a conservar. ¿Para qué la voy a poder utilizar? Se puede utilizar para cualquier tipo de sopa, incluso una sopa de verduras. También se pueden hacer cremas con las hojas de rábano, añadiendo otros ingredientes. Lo que más guste, cebolla, puerros, patatas, zanahorias, calabacín, calabaza, vamos. Luego también podemos añadir en batidos, añadidos a batidos bien de verduras o bien de frutas. Se lo podemos agregar. También está muy bien cortarlas en trocitos y añadirlos en ensaladas. Y aprovechar el aporte de las verduras. Y una cosa que está riquísima, que os aconsejo que la probéis, es cortar esto y utilizarlo en una tortilla. Están riquísimos. Si no, probadlo. Mis jardineros, bueno, no os preocupéis que estoy preparando otro cultivo de rábano. Así que como ya sabéis, dentro de aproximadamente un mes lo sacaré en el canal. Y bueno, esta vez sí que he mirado el tiempo y he visto que haya estos días sol para que no nos pase lo mismo. Pero bueno, no os preocupéis si os pasa porque las hojas también se pueden aprovechar. Y como habéis visto en el vídeo, tienen muchas propiedades. Ahora lo que voy a hacer va a ser quitarlos y preparar una ensalada y una tortilla para esta noche para cenar. Bueno, si ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like y acordaros de suscribiros y darle a la campanilla para recibir las notificaciones para cuando suba el vídeo de cómo se cultiva el rábano, podéis verlo completo. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!